En el municipio de Villajuares se han presentado cuatro casos de brucelosis en humanos que se contagia por consumir queso de cabra mal elaborado, por lo que recomiendan tener cuidado al comprar este producto y lo hagan solo en centros autorizados. Tenemos un brote de brucelosis caprina, hubo cuatro casos de brucelosis en humanos pero en el municipio de Villajuares, aquí lo que se recomienda es cuando la gente compra el queso de cabra, que tengan mucho cuidado donde lo compren, que compren puro queso certificado, sobre todo el queso de cabra que es el que está propenso a la brucelosis. Ya se ha iniciado por parte del Comité de Protección Pecuaria y la Asociación Ganadera de aquel lugar e incluso de Río Verde, la vacunación del ganado caprino para erradicar la enfermedad. Hay vacunas, incluso ya traemos por parte del Comité de Protección Pecuaria y la Asociación Ganadera Local de Villajuares y Río Verde y aquí alrededor, se implementó una vacunación para combatir la brucelosis caprina y ya se está vacunando en esa región. Por otra parte, el presidente de la Asociación Ganadera de Río Verde, Omar Guillén, dijo que hasta el momento el municipio se encuentra libre de rabia paralítica, ya que el último caso se detectó en la comunidad de La Loma en septiembre del 2018, logrando controlar el brote. El último caso de rabia lo tenemos reportado en la comunidad de La Loma, que fue en septiembre del año pasado, fue el último caso reportado de rabia paralítica bovina y de ahí para acá se vacunó y se contrarrestó la epidemia y hasta ahorita no hemos tenido, al menos en el municipio de Río Verde no ha habido casos positivos de rabia paralítica bovina. Con información de Guadalupe Gutiérrez para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.